¿Qué onda? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, yo estoy súper bien. Si no me conoces, si eres nueva o nuevo en este canal, bienvenidos. Me llamo Ricardo y nos vemos por aquí todos los miércoles, en donde vas a ver cosas que me gusta hacer para que a ti te gusten y las hagas tú también. En esta ocasión les traigo una receta. Así es, me metí a la cocina otra vez y les traigo esto que está súper fácil y riquísimo. No sé en dónde me estén viendo, pero aquí en México, y en especial aquí en Vallarta hace un calor que ni les cuento. Entonces estos smoothies caen perfecto para una tarde de calor, y si quieres saber cómo se hace, no se muevan y manos a la obra. Y los ingredientes que vamos a utilizar para el smoothie de mango de yogurt son... Mango, yogurt natural para beber, hielo y azúcar. Y los ingredientes que vamos a utilizar para el smoothie de mango de agua son... Chamoy líquido, chile en polvo, hielo, mango, agua, azúcar y limón. Lo primero que voy a hacer es obviamente pelar los mangos y empezar a cortarlos para dejarlos sin el hueso. Voy a hacer esto con los dos mangos. Esto es lo más difícil del proceso, así que más fácil no puede ser. Para preparar el smoothie de yogurt voy a poner al licuador el hielo. La verdad no tengo como las cantidades, así que chequen y háganlo a su gusto. Luego le pongo el botecito de yogurt. El mango. Y por último dos cucharadas soperas de azúcar. Para mí esta cantidad está perfecta, también ustedes calculen eso según su gusto y licuamos. Este simplemente lo serví en un vaso. Y para el smoothie de agua ponemos en el licuador el hielo. Media taza de agua. El mango. Las dos cucharadas de azúcar. Y por último el jugo de un limón. Tapamos y licuamos. Para este primero voy a poner chamoy en el fondo y sirvo el smoothie. Y al final le pongo este chilito en polvo que todos aman y listo. El resultado es este. ¿Y qué les pareció? Aunque no lo crean, esta es una de mis bebidas favoritas. En lo personal yo prefiero el de yogurt, pero igual el de agua con chamoy está súper rico. Les recomiendo al 100% que lo hagan, no se van a arrepentir, se los prometo. O igual hacen los dos y me dicen cuál es su favorito. Y si quieren que haga algo en especial, cuéntenme y yo feliz de tener nuevas ideas. Si lo hacen, no se les olvide mandarme una foto a mi página de Facebook o a mi Twitter. Aquí abajo les dejo los links. Recuerden, pulgar arriba. No se les olvide suscribirse y compartir, es gratis. Nos vemos. Besos. Bye.